Compárense JT porque Sabrosos está en Temple, está en 315, ¿qué dice muchachos? Ay, deja de venir a pelear, que no quiero un problema contigo Porque es que te ofende que salga a beber, mejor vete conmigo Antes te gustaba cuando tengo que hacer, darte entrequisa Hoy en vez de venir a divertirte, te dedicas a sacrificarme Ay, ¿de qué te quejas si cuando me conociste tenías un temble bastante y te divertiste todo? Si me lo pego y me gusta la parada Que te acomodas, vuestra relación se acaba Vente cansado, yo tengo buenas intenciones Pero así es como se aburre un hombre, aunque sea la mujer más bonita Yo a ti te adoro, pero no es la forma de cantarme ¿Y acaso te levanto mensajes cuando tú sales con tu zambilla? ¿De qué te quejas si cuando me conociste tenías un temble bastante y te divertiste? Deténdese Hola Juan Camilio Marte ¡Y vamos ahora! Estamos con el palo de su papá Querido, le mandamos a la doctora Valentina Mora ¡Baila, Mari! ¿Aló? Oye, Chedías, ¿dónde estás? Ah, no me digas, con tus amiguitos bebiendo Y yo ni una buena boba aquí esperándote A mí no me busques más Ay, ¿de qué te quejas si cuando me conociste? Tenías un temple bastante que divertiste Aquellos amigos que nos presentaron les cogiste rabia Dime que prefieres que salgas con ellos aunque busque otra Yo soy el que debe de estar resentido porque me engañaron Porque te conocí muy contenta Con el tiempo te has ido amargando ¿De qué te quejas si cuando me conociste? Tenías un temple bastante que divertiste Si me lo pego y me gusta la parada O sea, ¿cómo esta relación se acaba hoy? Me estoy cansando, yo tengo buenas intenciones Pero sé cómo se aburre un hombre aunque sea la mujer más bonita Yo soy el que te quejas si cuando me conociste Tenías un temple bastante que divertiste mi amor Y sabroso si la pasamos Júralo A las 3 de la mañana, de 3 a 5 Son sabrosas, vaya Ya